Buenos días desde el Disneyland Park, estamos a punto de entrar a desayunar a Plaza Inn, desayuno con personajes de 7 de la mañana a 11 de la mañana y nos va a recibir Minnie, súper guapo, con su delantal aquí en este restaurante que está ubicado en la plaza central del castillo en Disneyland Resort, justo frente al castillo de la Bella Durmiente. Este era nuestro segundo desayuno con personajes en el viaje a Disneyland Resort, ya que el primer día fuimos a desayunar al restaurante Goofy's Kitchen, que está ubicado en el Disneyland Hotel de California y donde los personajes clásicos de Disney iban vestidos con ropa de cocineros. ¡Qué guay, ¿no? Hay muy poquita gente y están los personajes presentados en la mesa con los niños jugando. ¡Qué guay, eh! ¡Cómo mola! Está aquí Chippy Chop y me gusta a Minnie la entrada, pero debería haber más personajes, así que estoy como aquí como súper pendiente de quién aparece. Me encantaría, no sé por qué apareciese Goofy. Estoy comiéndome un Mickey, un Mickey no, un Minnie Waffle, un Waffle de Minnie Mouse, aquí en el Plaza Inn, que, bueno, curiosamente, está ubicado en el extremo derecho de Main Street. ¡Oh! ¡Quién viene por ahí! Lo que quería contar antes de que viniese Tigger era que es curioso que este restaurante, Plaza Inn, está situado a la derecha de Main Street, según vas entrando, ¿no? Y está justamente la entrada a la puerta del castillo, o sea, la entrada a la plaza, donde está el castillo. Igual situado que el Plaza Gardens, pero es que no son casualidades, es que se nota muchísimo que el Plaza Gardens de Disneyland Paris está inspirado en este restaurante, porque el Plaza Inn, pues, tiene la misma distribución, las mismas cristaleras y ventanas que dan a Main Street, igual, bueno, igual, similar, y además es un buffet libre, y además también tiene concepto de buffet con personajes. Así que está guay seguir descubriendo estas cosas y estar ahora mismo desayunando en el sitio que dio lugar a la inspiración para hacer el Plaza Gardens de Disneyland Paris. Tenemos croissants, huevos, salchichas, patatas de desayuno, pollo, aquí unos panecillos, y lo mejor de aquí que hemos hecho hoy, que no lo hicimos en el de Gucci, pero aquí sí lo hemos hecho, es tortilla a la salsa a tu gusto. Ahí con varios ingredientes, hace la cola y cuando llegas al cocinero te hace la tortilla a tu gusto. Yo le he echado queso, jamón y champiñones, y Jesús le he echado queso y bacon. Oh, thank you. Oh, my God. So cute for me. El desayuno no me ha gustado tanto como el sitio, el sitio me encanta, pero el desayuno es verdad que no me ha gustado mucho porque, punto número uno, lo veo peor organizado, más caótico, más gente, y además menos variedad, porque, por ejemplo, he echado de menos el queso, el jamón, el jamón dulce, o sea, lo que eran los embutidos, que es lo que a nosotros más nos gusta para desayunar, pues no hay nada, no hay nada de eso. Pero bueno, hemos disfrutado mucho de las tortillas de estas a la francesa a tu gusto, que estaban muy buenas. Los croissants están aquí muy duros, los croissants no nos gustan. Y los mini waffles sí, pero es verdad que hay menos cosas para echarle encima los waffles de mini. En el Goofy Kitchen había más cosas, me gustó más el Goofy Kitchen, así que bueno. Bueno, el Goofy Kitchen, que es un poquito más caro, pero este nos ha costado 80 dólares a los dos, y el Goofy Kitchen fueron 120. Pero sin duda, si tuviera que elegir uno de los dos, ahora que lo sé, elegiría el Goofy Kitchen, obviamente. Así que bueno, vamos a terminar de desayunar. Nos queda un personaje por ver, que ha sido Max, que si ha ido no lo hemos vuelto a ver, pero hemos hecho fotos con Mini, con Winnie, con Tiger, con Chip, con Chop, y con alguien más. Ah, y con Susi, la gente de la cenicienta. Os tengo que dar un consejito aquí en Disneyland de algo que funciona de una forma maravillosamente rápida, que son las colas con los personajes. Aquí tienen una norma que es fast, fast, fast. O sea, hay que ir ya en la cola preparado con la cámara abierta, con el libro abierto, con todo preparado aquí. Los meet and greet son muy cortitos, por lo menos los que son aquí como en la calle, así como sin horario. Son muy rápidos, pero eso tiene una parte positiva y la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? La parte negativa es que vas tan rápido que no te da tiempo de interactuar con los personajes. Casi no interactúa nada con los personajes, es muy, muy, muy poquito. Son como 30 segundos por persona. Pero, ¿cuál es la parte positiva? Pues que las colas son cortísimas. Todos están aquí en la plaza de la entrada del parque, en Town Square, todos en el mismo sitio, cada uno en una esquina de la plaza. Todos con la ropa, mirad, ahí me se ha puesto Minnie en el centro de la plaza, con su ropa del 100 aniversario. Así que eso nos ha gustado mucho y nada, ya tenemos la foto. Y además, importantísimo, hoy que tenemos el Gini Plus, hay que aprovechar para hacer todas las fotos de fotos más posibles, porque están incluidas en el Gini Plus. Así que toda la foto que nos hagamos hoy con fotógrafos oficiales, tenemos que hacerla. ¡Guau! ¡Mira a ti y a mí! ¡Guau! ¡Sí! Y ahora, tú serás el último signo en este viaje. Pero tú eres el número uno, ya sabes. Aquí. Para ti, Minnie a los dos, los dos. ¡Guau! El número uno, sí! ¡No se olviden! ¡No se olviden! ¡Donald, el número uno! ¡Guau! Bueno, estamos aquí filmando con la atracción de las Haunted Massions, que es donde se consiguiente atracción. El día de hoy ha empezado de una forma muy, muy, muy intensa. Como es de costumbre nuestros días en los parques Disney, es difícil tomáselo con calma. Y Jesús y yo empezamos el día desayunando, como sabéis, en el Plazaín con Vin y sus amigos. Y luego hemos empezado a utilizar hoy el Ginny Plus, que va a ser nuestro día hoy, el Ginny Plus. Y os vamos a contar qué consiste, cuánto cuesta y luego al final del día os contaremos si merece o no merece la pena. El Ginny Plus es un sistema de pago, un servicio de pago, para no hacer fila en las atracciones más populares del parque. El precio depende del día de vuestra visita. Hoy concretamente, que estamos a mitad de junio, nos ha costado 30 dólares por persona. Y con este paquete tienes un servicio que lo principal, lo más interesante, es que no hace fila en las atracciones más populares. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, cuando estábamos en el Plazaín desayunando, he cogido la primera reserva de atracción, la he cogido a las 9.30 en la Vista del Mountain. Cuando hemos llegado a la Vista del Mountain, además te da una ventana horaria, una franja horaria, en la que tienes como media hora aproximadamente para tu poder ir a la atracción. Teníamos como una hora, depende. Teníamos como de 9.30 a 10.30 para llegar a Vista del Mountain. Hemos llegado y en el mismo momento en el que hemos hecho check-in en la atracción, que hemos pasado el código de nuestro acceso rápido, pues hemos entrado, hemos utilizado el montaje y justamente en ese momento también hemos podido coger el siguiente. No puedes tener dos atracciones reservadas a la vez, pero sí que en el momento que entras en una, ya del tirón puedes reservar la siguiente atracción, que en nuestro caso ha sido la atracción en Haunted Mansion. Así que en prácticamente una hora hemos podido hacer esas dos atracciones que son de las más populares, de las más demandadas y de las más famosas. Pero lo que ha pasado es que como teníamos una ventana de una hora de tiempo para llegar a Haunted Mansion, al pasar por la puerta de Vista del Caribe, hemos visto que tenía solamente 10 minutos de espera. Así que pues nada, pues no podemos poder evitarlo y hemos entrado por segunda vez en Vista del Caribe. Así que en una hora hemos hecho Vista del Mountain, Piratas y la Haunted Mansion. Y bueno, también deciros que con el Gini Plus, además de eso, que es como lo más interesante, también tienes las fotos del PhotoPass gratuitamente ese día y también tienes con el Gini Plus como un servicio, la aplicación en el que te van dando tips y dando consejos de a qué atracción podrías ir y a cuál deberías ir en cada momento según los tiempos de espera y según tus gustos. Te va diciendo también directamente, según tu localización, qué atracción está más cerca, que tengas poco tiempo de espera. Y bueno, es una forma también de ayudarte a planificar tu visita. La verdad es que yo seguí los consejos de nuestra gente en este viaje de Tito de Blog Turista Disney porque ya sabéis, como hemos contado en vídeos anteriores, que en este viaje hemos contado con la agencia Magic Holidays, que es una agencia oficial, certificada por Disney y que maneja los precios oficiales de la web de Disneyland Resort o de Walt Disney Wall o de Disney Cruise Line. Y lo bueno es que los servicios de los agentes como Blog Turista Disney es que es gratuito el servicio. Es decir, tú pagas lo mismo, ya lo cojas por la web oficial por tu cuenta o lo cojas con una agencia. Lo bueno de la agencia es que todos los tips, todas las dudas, pues te las resuelven ellos, te ayudan a reservar y te dan como un acompañamiento en el viaje para cualquier problema que tengas, pues puedas contar con su ayuda. Que la verdad que a nosotros en este parque, que es la primera vez que venimos, pues nos está sirviendo muchísimo. Y uno de los consejos fue esa estrategia para usar el Ginny Plus lo mejor posible. Así que bueno, ahora tenemos otra cosa muy especial que hacer, por eso hemos parado aquí sentaditos. Y es que tenemos ahora un tour guiado por los secretos de Main Street, en el que vamos a visitar el apartamento de Walt Disney. Cuando vienes a hacer el tour, ya sea este o todos los muchos tours VIP que tienen aquí en Disneyland Resort, pues tienen como una casita, como un kiosquito a la entrada, justamente antes del Guest Relations, donde haces el check-in y donde puedes esperar sentado tranquilamente a la sombrita. Nos han dado esta chapa tan bonita y conmemorativa para llevarla puesta en la camiseta que pone Walt's Main Street Story, que es como se llama el tour, y nuestro nombre Daniel y Francisco. Y también nos han dicho que luego al finalizar la visita nos van a regalar una bebida para tomarla aquí tranquilamente. ¡Sueño cumplido! ¡Experiencia completada! Acabamos de terminar el tour por Main Street y el apartamento de Walt Disney llamado Walt's Main Street Story. Ha sido un cúmulo de sensaciones impresionantes. El tour comenzó a la derecha del City Hall del Guest Relations, donde nuestro guía Víctor, que era de Guatemala pero hablaba todo el tour en inglés, porque el tour es en inglés, pues nos llevó por un paseo por Main Street. Comenzamos en donde Walt hizo el discurso de inauguración el 16 de julio del año 55 y él ha replicado ese discurso íntegro en el mismo lugar donde lo hizo Walt Disney hace ahora casi 70 años. En el tour no hemos podido grabar ni hacer fotos porque estaba prohibido, pero sí que os puedo contar muchas cosas, por ejemplo, que nos han hablado de Marceline en Missouri, que es el pueblo natal de Walt Disney y es en lo que él se basó para construir el Main Street, que no es que sea una réplica exacta de Marceline, pero sí que es una réplica del Marceline que Walt Disney recordaba de su niñez. Por eso es un lugar tan feliz, tan lleno de flores, lleno de colores, porque él lo recordaba de pequeño como un lugar precioso, idílico, con su estación de tren, con sus vehículos y con ese alboroto de gente que siempre hay en Main Street. La verdad que el tour nos ha gustado mucho, pero la parte final era la importante y en la que se ha basado gran parte del tour, porque era una hora y media de la cual hemos estado como una media hora por Main Street y la última hora ha sido ahí dentro, en el edificio que tengo detrás mía. Ese es el apartamento privado de Walt Disney que se construyó aquí para, bueno, pues un poco, mientras que se hacían las obras del parque, pues claro, como él se pasaba aquí todo el día revisando que todo fuera bien, pues se hizo construir ese apartamento para poder descansar sin tener que irse hasta su casa, porque bueno, estábamos a casi una hora de Los Ángeles. Así que se hizo ese apartamento y bueno, el momento común ha sido cuando hemos cruzado la puerta que tengo allá atrás, donde pone Discover the Joy of Morning, hemos cruzado la puerta, hemos entrado en el backstage de Disneyland Resort y hemos subido justo esas escaleras que están ahí detrás mía y hemos subido al porche amarillo que está allá atrás y entonces se ha abierto una puerta y hemos entrado al apartamento privado de Walt. No hemos podido grabar, por supuesto, es que ni sacar el móvil podíamos dentro del apartamento, por, bueno, por privacidad y demás. Y bueno, os puedo describir un poquito cómo es, pero la verdad que es todo así estilo victoriano, decorado por Lilian, la mujer de Walt. Tiene una pequeña cocina que está detrás de unas puertas como de un armario, donde nos han enseñado su vajilla, un juego de taza de porcelana china, que se trajeron ellos de China. Había un montón de instrumentos de cocina antiguo, incluso dos biberones súper antiguos, de estos de cristal, con los que alimentaban a sus niños, ¿no?, cuando eran pequeños. También hemos visto, pues, un montón de fotos de ellos, de Walt, de todos allí, de Walt con su hermano Roy, que estaban decorando la estancia. Hemos entrado al baño, muy curioso, yo no sabía que había un baño ni que te lo iban a enseñar. Y el baño, oye, que para ser de los años 50, un baño muy, 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 muy bueno, con su vestidor, su armario, su cómoda, su espejo, un baño maravilloso, una ducha amplia, o sea, muy bien. Y luego, bueno, pues, la parte central del apartamento, que es como el salón, ¿no?, que, bueno, es una única estancia, pero la parte que da a las ventanas, justamente donde veis las ventanas que están detrás mías, ahí es donde están, pues, los dos sillones, hay dos butaquitas, como dos mecedoras, hay una mesita, y hay como, a los laterales hay como dos muebles, que tienen un sofá cada uno, que se convertía en una cama twin, y esos muebles también tienen como unas pequeñas estanterías donde había un montón de objetos personales de ellos, desde libros, algún tipo de juego, juguetes, había dos peluches de Mickey, de estos vintage de los años 50, no sé, ha sido muy emocionante, ¿no?, y lo más emotivo de todo, sin lugar a dudas, es la lámpara, la lámpara que veis ahí en la ventana, que no es la lámpara original, la cambiaron hace unos años, y, ¿qué significa esa lámpara o qué simboliza?, pues, simboliza el espíritu de Walt Disney, está simbolizado en esa luz que siempre está encendida aquí en Disneyland Resort. La historia cuenta que cuando Walt Disney venía a trabajar al parque y estaba alojado aquí en ese apartamento, para que los trabajadores y los visitantes de Disneyland supieran que él estaba aquí, pues, él siempre dejaba la luz encendida, y cuando se iba, pues, la apagaba, y entonces ya la gente sabía que Walt no estaba aquí. Cuando Walt falleció, pues, se decidió dejar la luz siempre encendida, para que el espíritu de Walt Disney siempre permaneciese aquí, en Disneyland. Y en ese momento, cuando ha pasado eso, pues, cuando yo me he emocionado, yo he empezado así a saltarse las lágrimas, me he intentado contener, porque, claro, había gente, éramos en el grupo, creo que unas 10 personas, entonces, claro, estaba ahí como... como que no quería llorar. Y luego llegó la fotógrafa del Fotopass, porque, claro, menos mal que por lo menos, aunque no te dejen hacer fotos, viene una fotógrafa del Fotopass, que está incluido en el precio del tour, que, por cierto, el tour nos ha costado 166 dólares por persona, y entonces hay una fotógrafa del Fotopass que gratuitamente, como es lógico, te hace una sesión de fotos en este ángulo que estáis viendo ahora en la pantalla, donde se ven, pues, las camas que os he contado, se ven algunos de los cuadros, y, por supuesto, lo más importante, que es la ventana y la lamparita. Y nos han contado una anécdota, que yo ya sabía, no quiero vacilar, pero yo ya la sabía, y es que el día de la inauguración, el 16 de julio del año 55, Wall, cuando las puertas se abrieron para que empezase a entrar la gente, Wall estaba asomado a esa ventana donde hemos estado nosotros, con esa lamparita, y tenía alrededor suya, pues, diversos familiares, amigos, y tenía a una de sus mosqueteras favoritas. Las mosqueteras eran como las azafatas del Club Disney que habían, o sea, él tenía como un programa de televisión de los mosqueters, y eran como las azafatas, ¿vale? Entonces, las azafatas, pues, una de ellas estaba detrás de él, y dice, y cuenta esa chica, que de pronto vio a Wall con una sonrisa de oreja a oreja, viendo como la gente empezaba a entrar en su parque por primera vez, pero en cambio estaba llorando. Y entonces no entendía, y le preguntó, pero señor Wall, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué está triste? ¿Por qué llora? ¿Si debería estar contento? Y le dijo Wall, claro que estoy contento, porque este sueño se ha hecho realidad, ¿no? Y esa anécdota, pues, a mí se me ponen los pollos de punta cada vez que la recuerdo, y en ese momento, pues, nos empezaron a tomar fotitos, y la verdad que una fantasía. Y nada, ya al final, pues, hemos conocido otra estancia que yo desconocía por completo del apartamento de Wall, que es la terraza, el patio, le llaman el patio del apartamento, que está justamente a la izquierda del apartamento, sí, bueno, a mí, a la izquierda si miras de frente, hacia allá, si miras desde aquí, ¿no? Y es una especie como de terracita, casi igual de grande que el apartamento, con unos banquitos, una silla, que también la usaba Wall Disney para ver la pared, y desde ese balcón, o sea, qué sitio más privilegiado, con una pérgola, con sombrita, con unos banquitos. Y ahí hemos estado compartiendo un rato con nuestro guía y con los demás visitantes que han hecho con nosotros la visita, anécdotas sobre Disneyland y qué significa para nosotros este lugar, ¿no? Hemos hablado todos. Yo voy a hablar con Víctor en español porque, como decía, es de Guatemala y nos han dado, pues, como gratificación, ¿no? Nos han dado un refresco a cada uno y una galleta muy bonita que era la galleta de limón, el sabor favorito de Wall Disney, una galleta grande, con el nombre del tour que hemos hecho y un pie pie así vintage que pone Disneyland, ¿no? Y, nada, pues después hemos vuelto a bajar por el backstage, hemos vuelto a ver el backstage y me ha encantado verlo, yo soy muy de ver los backstage y, nada, ya hemos salido de nuevo por esa puerta, nos hemos despedido y, color encalorado, este tour se ha terminado. Y después de montarnos en Matterhorn, que es esa montaña rusa en la que nos acabamos de subir también con el Gini Plus y que no os he contado, que es la montaña rusa de acero más antigua del mundo que abrió aquí en Disneyland, en 1969, siendo la primera montaña rusa de un parque Disney, que a Jesús no le ha gustado, por cierto, porque a mí es que lo que me pasa es que esa montaña rusa, ya nos montamos en una de ese tipo también en Copenhague, esta Navidad, pero lo que me pasa con esa montaña rusa es que me da inseguridad, o sea, parece que me voy a salir del tren, porque son como muy locas, ¿no? Y ahora estamos comiendo que tenemos reserva para el montar en pleno Main Street. Es más, Jesús me está grabando con Main Street de fondo, espero que se esté viendo bonito porque ha merecido la pena conseguir aquí reserva, es un sitio muy demandado, muy popular y es un sitio como muy legendario, donde hay una sombrilla roja y blanca muy bonita y que tiene una terraza muy chula. Si no queréis terraza, también tenéis unos comedores dentro muy bonitos, todo estilo así como victoriana, en un restaurante como de principio del siglo XX, en el que hay algunos platos favoritos de Walt Disney, como el de entrante que me acabo de pedir, que es el chili de Walt, que es un chili con carne, con queso y con pan. Y luego, para el último me lo hemos pedido cada uno una hamburguesa, Jesús la de queso parmesano y yo me he pedido la hamburguesa de cheeseburger, no, de manera corriente, a ver qué tal está. Primero quiero enseñar el de Jesús, que es una hamburguesa pero de verdad es un pan de sándwich, tiene muy buena pinta porque es como un pan así, como pan de sándwich, pero contundente, ¿vale? Tiene galardinado encima del pan el cheddar, tiene cebolla y tiene la carne, le falta la salsa que Jesús se la ha quitado. Tiene muy, muy buena pinta el de Jesús y el mío es una hamburguesa cheeseburger pero considerablemente grande, o sea, mirad el tamañato de la señora hamburguesa que lo único que tiene es el queso, la salsa de la casa, tomate, cebolla y lechuga. Un pocaíto. Creo que la mejora se ha comido en el viaje por ahora. Esto dentro de una fajita sería buenísimo. No pica nada. Tiene carne, crema, frijoles, dulce pica un poquito, pica un poquito, frijoles, cilantro y chile. Mmm. Qué bueno. Bueno, estamos aquí que hemos hecho una parada paseando por Liberty Square dirección Frontierland y se nos ha antojado un heladito porque hace mucha calor como veis en mi cara a pesar de echarme crema, da igual lo que me eche, me quemo igual. Y Jesús estábamos montando en el barco del Mar Twain dando un paseíto por el lago de Frontier. Que por cierto, ha pasado una cosa muy mágica porque del Mar Twain se bajó Tiana. Ha sido muy guay. Por favor, date un viaje con nosotros. Lo que pasa es que cuando nosotros estuvimos en el barco ya tiene la noche esta base de baja olla. Así que bueno, nos hemos comprado un Mickey Bar. Bueno, mira, dos heladitos, ¿vale? El Mickey Bar, no, este es el sándwich helado de Mickey, ¿vale? Que es como las galletas de galletas y helado dentro. Y Jesús, que estaba antojado de un Mickey Bar, de un bombón helado con fumadero. Así que bueno, antes de que se derrita queremos dedicarlo, dedico mi Mickey Bar a Lorena y Manel. Y en especial a el nuevo pequeño Manel. Sí. Y que ha nacido un nuevo miembro de MonMagic. Así que Lorena, Manel y al mini Manel le dedicamos el Mickey Bar. Y yo, a Pablo y Cristina de Sevilla le voy a dedicar mi helado que es el sándwich bombón helado de... Hay que ver chicos que vivís en Sevilla que estáis en todos los directos exclusivos y no nos conocemos todavía. No nos lo habíamos conocido. Tiene delita la cosa. Bueno, pero le dedicamos esos snacks de uno superchac que nos hicieron en el último directo y nada, vamos a seguir paseando. Estamos montados ahora en la atracción de Alicia en el País de las Maravillas Las Tazas Locas Mad Hatter's Tea Caps Me voy a quitar las gafas, las gafas digo yo, las orejas por si acaso. Y aquí hay una cosa muy guay que es que en este parque hay dos atraciones de Alicia. Dos. Está esta de las tazas que he descubierto en el aire libre y que de noche iluminada es preciosa. Y luego enfrente hay una que va montado en el cartapilar, cartapilar en el gusano de Alicia y es una de Array y tengo un montón de ganas de montarme pero siempre tiene mucha cola. Tiene ahora 35 minutos tiene. Así que para los fans de Alicia este es un gran parque y además esta mañana hemos encontrado con el sombrerero loco. Yo creo que el sombrerero conocía a Walt Disney. Yo lo digo todo. No se muda a las tazas de Alicia la verdad pero hay que montarse en la original que es esta. No es muy fuerte que me mareo. no tiene nuestro techo pero es muy cuqui es como todo muy original ¿no? Es muy guay. ¡Qué sol! ¡Rayos de sol! ¡Qué chula! ¡Vamos a ir para atrás! Están los flojitos que no quiero marear que acabamos de comer y vamos a echar el Mickey Bar como le den un fuerte yo a esto. Walt Disney creó junto a sus Imagineers liderados por la artista y diseñadora Mary Blair la atracción It's a Small World como tributo a los niños del mundo para el pabellón de UNICEF de la Feria Mundial de 1964 en Nueva York Los hermanos Sherman fueron los compositores de la famosa canción que al principio fue creada como una balada pero es que fue el propio Walt Disney quien insistió en que esa atracción necesitaba algo lleno de vida y una canción un poco más acelerada Tras el final de la Feria Mundial de Nueva York se decidió que It's a Small World se trasladase hasta Disneyland donde sigue siendo sin duda una de las principales atracciones de este parque y de otros parques Disney del mundo Recientemente ha sido modernizada incluyendo en cada país a los personajes Disney del mundo siguiendo la línea original de los diseños de Mary Blair Para nosotros poder subir aquí en la atracción original de It's a Small World fue un cúmulo de sensaciones y emociones que nunca olvidaremos convirtiéndose sin duda en uno de los momentos más especiales del viaje Bueno y ahora estamos en otra de las nuevas zonas temáticas de Disneyland Resort y una de las que más ganas tenía de conocer no es que sea nueva al 100% pero sí que ha sido reimaginada y casi totalmente reformada restaurada y actualizada que es la zona de donde viven los personajes de dibujos animados de Disney Toontown aquí podemos encontrar dos atracciones y las casitas de los personajes Disney la casa de Mickey la casa de Donna la casa de Minnie la casa de Goofy y las atracciones que hay aquí además son muy populares una está dedicada a Roger Rabbit en plan rollo cartoon y la otra es una nueva atracción que ya estaba en Walt Disney World y también está ahora aquí en Disneyland Resort se llama Mickey's McMini Runway Railway y es una atracción muy moderna con muchos efectos especiales que combina proyecciones con decoradores reales y que lo que trata es introducirse dentro de un corto de Mickey Mouse pero de una forma totalmente mágica así que vamos a ver si podemos juntarnos en las atracciones de esta zona del parque si podemos ver las casas de los personajes no me digas que no parece un sueño poder ver a todos los personajes clásicos con su ropa clásica como Donna Laura en la puerta de su casita durante prácticamente todo el día la verdad que es una suerte que haya algo así aquí en Disneyland California esta zona de los dibujos animados de los cartoons Toontown me ha parecido una fantasía y es una maravilla a ver que hay en el buzón ¡Oh, gracias! necesito un poco de oxígeno aquí ¡Sacarme de aquí! ¡Sacate, escápate, escápate! ¡Sacate, escápate! ¡Sacate! 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 Bueno, sí me ha hecho mucha ilusión ser el productor de un espectáculo de fuegos artificiales así que aquí va mi turno Disney Illumination prepárate allá voy yo la verdad que esta zona está súper mega chula ¿qué quieres que te diga? me encanta es una fantasía pasear por aquí en este entorno de dibujos animados los detalles son increíbles de la ropa de los detalles de las casas la casa de Donald me flipa que es como un barco la casa de Goofy que es súper estartalada la casa de Minnie súper cookie súper rosa la casa de Mickey imponentemente icónica chulísimo y que encima estén aquí los personajes lo hace súper mágico y esta valla que tengo detrás mía es una pequeña ampliación que falta por abrir que están todavía trabajando en ella que va a ser como un jardín de picnic donde tú vas a poder venir con tu cesta de picnic y comerte ahí un sándwich tumbado en el césped como en el corto que es el corto principal de la atracción de esta zona y vamos a poder hacer un picnic que además voy a enseñar una cosa porque hay una cosa muy friki que venden aquí que es una cesta de picnic inspirada en el corto de Mickey Minnie y que tiene como si tu mano fuera la mano de Mickey Mouse pero ahora lo voy a enseñar bueno que os dije antes que había dos atracciones pero no hay tres atracciones está la de Roger Rabbit la de Mickey Minnie que es la principal y la montaña rusa que tengo detrás mía que está inspirada en Chip y Chop la verdad es que todos los personajes clásicos están aquí representados todos los que son Mickey y sus amigos inclusive hay un personaje que a ver si lo vemos en este viaje que apareció aquí por primera vez y también pertenece a los cortos de Mickey que es Pete que supuestamente es como el villano de los cortos de Mickey que siempre le quiere facilitar los planes a Mickey y también lo podéis ver aquí en el Toontown de Disneyland California y te y ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, es que no sabía qué camiseta comprarme del viaje. Bueno, no vale la camisa de Pixar, ¿vale? Pero me quería poner una camiseta que pusiera Disneyland, pero creo que me he enamorado de esta. De la que pone Mickey's... A ver si soy capaz de pronunciar el nombre de la atracción. Espera. Mickey and Minnie, Runway, Railway. Ah, no es tan difícil, hombre, está bien, está bien. Es que me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho el color verde. No sé. No sé, no lo voy a pensar. Qué pasada la atracción, pero es que luego terminas en la tienda, que tiene merch tan exclusivo de esta atracción. Y el tren de este de control remoto, que imita a los vagones de la atracción, que tendrá unos imanes o algo, porque van los vagones sueltos. Es súper chulo. Y cuesta... ¡Hostia! Cuesta 150 dólares más tazas. ¡Mira qué chulo el playset! ¡Qué bonito el playset! ¡Chulísimo, eh! 20 dólares el playset, algo más asequible. Pone la taza, que me decía la taza. Cuesta 25 dólares, pero es una fantasía con la locomotora. ¡Oh! Y también quiero limar. Lo quiero todo de pronto. Aquí también en Tunt Town hay muchas referencias a Walt Disney y a la compañía Disney en general. Por ejemplo, el teatro donde es la atracción principal del parque se llama El Capitún, en recuerdo o en referencia al Teatro El Capitán, que es el teatro de Disney, que está en el Paseo de la Fama. También hay algo muy bonito, muy especial, que si habéis visto en nuestros vídeos, seguramente os va a sonar, y es que en el fondo del Tunt Town de aquí de Disneyland hay un detalle, que es que está representado el granero, el granero de Disney, donde Walt trabajaba con sus trenes en su casa, y lo tenía en su casa en la que vivió los últimos años antes de fallecer. Y ese granero que todavía existe, que está en Los Ángeles, que nosotros ya lo hemos visitado, también está aquí representado. Pero lo más especial para mí está detrás mío, que es el árbol de los sueños. Walt Disney, cuando era joven, en Marcelín, su pueblo natal, en Missouri, tenía un árbol que él le llamaba el árbol de los sueños, donde él se sentaba un poco a pensar, a imaginar y a crear. Incluso cuando ya era mayor y volvía a su pueblo natal, pues a Walt le seguía gustando ir a su Dream Tree para sentarse a reflexionar. Ya lamentablemente, el árbol original de Walt ya no existe, pero aquí en Disneyland le ha querido rendir un homenaje, y este árbol que tengo aquí es el que ahora representa el árbol de los sueños de Walt Disney, donde a él le gustaba sentarse a reflexionar. Bueno, qué chulo ha estado el Toon Studio. Ha sido, igual que ayer fue el descubrimiento del día, Carslam, hoy ha sido este, ¿eh? La verdad es que está lleno de detalles, pequeñito, pero muy cuqui. Luego también mola mucho verlo nuevo, recién estrenado, porque está todo flamante. Es como, no sé, como estar dentro de una película de animación, dentro de los cortos de Disney. Esta sensación ya la vimos antes en Sésamo Street, pero Sésamo Street para nada tiene esta calidad, ni está tan nuevo como está hecho, que está recién abierto. El Sésamo Street está en Proventura, y nada, me lo he pasado muy bien aquí, me ha gustado un montón. Tengo muchas ganas de volver a ver este en las mañanas, y el día antes de irnos, igual, para hacer una foto, me he comprado la camiseta, soy ya fan total de esta zona. Nos falta visitar a los personajes cada 20 días, para, por lo menos, yo quiero entrar a las casas que están llenas de detalles y de cosas que os vamos a enseñar en siguientes vídeos. Las alteraciones las hemos hecho dos. Nos falta la montaña rusa de Chipichop, que está al fondo. Bueno, acabamos de salir de la de Roger Rabbit, que se llama Roger Rabbit Cartoon Spin, y es una locura, porque es una mezcla entre Darra Ride, típica de Array, como la de Pinocho, la de Blancanieve. Pero con la particularidad de que los vehículos giran sobre sí mismos. Tienen como el volante ese que tiene la trazada alicia, que tú le vas dando vueltas, pues vas como en un raíl, pero puedes girar sobre el eje todo lo rápido que tú quieras. Y es una locura, mientras que ves, pues, decorados y salas inspirados en Roger Rabbit, en quien engañó a Roger Rabbit. Y luego, la joya de la corona de esta zona, que es el Mickey & Minnie Runway Railway, es una pasada. Nos hemos montado dos veces. Claro, muchos dirán que son pantallas. Es una pasada. Pero es que cuando sabes de ahí te explota la cabeza, porque en realidad es como estar dentro de un corto de Mickey, de los nuevos. Menuda obra de arte. Bueno, no, es que el corto se ha creado para esta atracción. Es un corto que se ha creado para la atracción, y tú entras dentro del corto. Es una pasada. Hay que vivirlo. Menudo nivel de ingeniería que hay ahí dentro metido. Pero, ¿cómo se nota la diferencia entre montarte en una atracción antigua, como por ejemplo hoy nos monta en Alicia, ¿vale? Que además, fíjate, que Jesús se quejaba de que las atracciones antiguas de Disney, ¿no? De Disneyland, no tienen colas en interior, todas son las colas en exterior, porque claro, en aquel momento, Walt no pensó tanto en el calor. Mi gran crítica de este parque es que como todas las atracciones están fuera... No, todas las atracciones antiguas. Da la sensación de que el LAN está masificado de gente haciendo colas. Las filas, en las atracciones antiguas, en las clásicas, en las originales de los años 50 y 60, la fila de espera está fuera de la atracción, toda la cola está fuera. Claro, cuando hay mucha cola invade la calle. Y se ve feo, además, cuando hace calor y llueve, pues un coñazo y tal. Pero claro, luego vienes aquí a la de Mickey, que es toda la cola en interior. Y además, una cosa, yo no sé qué me ha gustado más, la cola está llena de referencias a los cortos de Mickey. Es como, aquí la historia es que tú vas a entrar al cine, al cine de Toontown, y vas a ver un nuevo corto de Mickey. Entonces, en el camino a la sala, que te encuentras el puesto de palomitas, el puesto de chucha y demás, pues hay como una pequeña exposición de los decorados, de los cortos y de las películas de Mickey. Como una actividad de cine que es. Pero es que además está... Bueno, el kiosco donde vende las palomitas y las chuches para ir al cine. Sí, es chulísimo. Y está muy guay. Así que es muy recomendable esta zona. Yo estoy enamorado y me ha encantado, la verdad. Y volveremos mañana o el último día, que todavía nos quedan dos días en Disney. Y nada, vamos a ver los fuegos artificiales. Eso es. Vamos a verlo un poquito más cerca y bueno, ya para casa, que se acaba el día de hoy. Otro día más que se acaba. Esto pasa rapidísimo. Muchas gracias a nuestros miembros de Infinity Lois, Hannah Clay, Jessica Torrado, Javier Hernández, Carmen Pérez Benito, Ichazo, Cristina Dibujo, Sirene Gil, Beatriz Baca, Inez Mateos, Ruth Rivera, Joan Arboix, Beatriz Gordillo, Matute Bruno, Magdalena Enríquez, Sheila en Wonderland, Karo and the Frog, Isidro y Melissa, Maria G, José Luis y Miriam, Corzo, Juan y Mónica, Víctor Millán, Mariolas Family, Ana y Oliver, Joaquín y Sara, Jessica Castilla, Ricardo Muñoz, María Ángeles de Huelva, David Garú, Blanca Castillo, Escelu, Susana MG, José Miguel, Teresa Bueno, Alex Miera, Alba Navas, Isfiar Álvarez, María López, Joel Poblador, Lorena Imanel, Pab, Marc Castilla, Berta Paisa, Carlos Juárez, Manu López, Soli Cristian, Iris Pareja, Cristina Suárez, Miaus Mágicos, Amanda Sánchez, Noelia DM, Diego Herrero, Andrés Cerber, Jess Castilla y Matraquet. A todos ellos, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!